precisamente este tema que es la diabetes y la educación que debemos de tener sobre el tema porque realmente es un tema que escuchamos pero no estamos ahora sí que educados a saber qué pasa y cómo pasa todo esto, así que bienvenidos los dos. Muchas gracias, gracias, es un placer. Y gracias por ilustrarnos, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, bien. Pues platícanos porque este tema lo oímos mucho, decimos es que sólo pasa los del azúcar, sólo pasa los gorditos, sólo pasa esto, sólo pasa y realmente no tenemos esta educación, así que muchísimas gracias y a ver, ¿qué nos trae por aquí? Claro, bueno pues nuevamente muchas gracias por habernos invitado acá. Nuestra función en Asomaí precisamente es orientar a las personas que lleguen y que necesiten el conocimiento sobre la diabetes precisamente porque hay mucho desconocimiento y eso trae como consecuencia pues que se agraven las cosas o deje de uno pasar el tiempo y después se haga más problemática. La diabetes en términos simples, llanos, se podría decir que es un alto índice de azúcar en la sangre. ¿Por qué se da esto? Principalmente porque tenemos malos hábitos tanto en el comer como ser muy sedentarios, o sea no hacer ejercicio, es una enfermedad asintomática en cierto momento y por lo mismo no acudimos a alguien que nos oriente o al médico hasta que ya está agravado el problema. Se podría definir la diabetes como un alto índice de glucosa en la sangre y se debe a dos situaciones concretas. Una es un factor genético cuando ya el páncreas, las células beta del páncreas no están produciendo la insulina. La insulina es una hormona que actúa en las células como una llave, que abre la chapa de la puerta para poder alimentar a las células y convertirse en energía y eso que nos hace, la energía nos ayuda a movernos, a pensar, etc. a hacer nuestra vida cotidiana. Y el otro problema es cuando todavía se produce la insulina en el páncreas y el organismo ya no acepta o hay una resistencia a esa insulina y por lo mismo se queda en la sangre, ya no puede entrar a las células. Entonces se podría resumir en eso, en concreto la diabetes es los altos índices de glucosa en la sangre o de azúcar en la sangre y los factores que pueden incluir son esos dos y de ahí la derivación del número de la diabetes se clasifica, normalmente se conocen tres tipos. La diabetes tipo 1, que es efectivamente cuando el organismo o cuando el páncreas ya no produce la insulina. La diabetes 2, antes llamada del adulto, ahora se está dando también ya a tempranas edades y es cuando ya no se puede aprovechar la insulina adecuadamente. Y la otra que es la diabetes gestacional, que se les da a las personas embarazadas solamente en el periodo del embarazo. Puede ser un poquito antes o un poquito después. Me divierto una pregunta, mencionas sobre qué es asintomática. ¿Cómo podríamos prevenir básicamente todo esto? Porque si no hay síntomas y de repente que uno se empieza a sentir mal, ¿y cuál es lo que empieza uno a sentir? Bueno, uno de los factores principales es la obesidad, ¿sí? Cuando hay obesidad muchas veces las… Desde niños. Desde niños, sí. Ok. Las células se cierran y la misma obesidad de las células no permiten… Tapas. Tapas, tapas efectivamente. Construyen el paso. Construyen el paso de la insulina, ¿sí? Y cómo pudiéramos, o sea, empieza a estar gordito, mi hijo está más gordito a lo normal, mi papá, cualquier persona. Entonces ahí hay ciertas cosas que podemos prevenir para saber qué es lo que está pasando con esto y que no haya una diabetes, ¿no? ¿Qué sería prevenir? Prevenir sería, pues, primeramente darse cuenta nosotros de que tendríamos ese problema, ¿no? Entonces asistir puede ser a somaí para que puedan orientarlos o se les pueda orientar adecuadamente y puedan ellos conservar un peso adecuado a su estatura, a su edad, etcétera, ¿sí? Claro. Eso sería una de las prevenciones. Almita, estamos hablando, muchas gracias, Almita, estamos hablando de que le decimos, bueno, está gordita, pero es normal, le gusta el chocorrol, le gusta echar la papita, le gusta el chesco, todo esto, y no le damos la debida atención. Y yo creo que es un problema que en México está sucediendo más común de lo normal, más en este tiempo debido a la alimentación que estamos teniendo. Entonces, si nos puedes hablar un poquito de por qué se está dando, en niños de qué edad, qué es lo que están comiendo, qué es lo que está produciendo todo esto, porque, pues, a veces vemos esto muy lejano y yo creo que esto comienza desde casa, ¿no? Y a veces, bueno, yo que soy psicóloga, que luego dice la mamá, ay, es que pobre, tenía hambre, chiquito, o, pues, le gusta entrarle, ¿no? Le gusta el panquecito y, pues, ni modo, se pone triste. Entonces, ¿qué tanto ves esto tú en la soma de los chavos, la falta de conciencia, de alimentación de las mamás, todo esto? Sí, efectivamente, tomando lo que ahorita tú decías, o sea, ¿cómo lo podemos prevenir? Exactamente es, obviamente nos damos que nuestra estructura social es muy fácil decir, pues, es que se me antojó, está bien comerlo, pero realmente sí hay mucha conciencia, ahorita ya la información te llega por todos lados, ya en la tele te están hablando de una obesidad infantil, o sea, ya realmente no es como anteriormente que no sabíamos nada del tema, o que ya no había estos, este, información que la obesidad, ¿no? Y la forma de comer, cómo tenemos que hacer las combinaciones. Ya hay información. Lo que sí nos cuesta trabajo es, este, tener una disciplina, una estructura. Ahorita, con toda la sociedad de estrés, que queremos todo hacerlo rápido, ya queremos casi, casi instantáneamente ponerle el desayuno al hijo ya hecho, porque se nos hace tarde, corremos, eso es lo grave que está pasando ahorita en estos tiempos, que muchas veces les damos de comer prácticamente lo mismo, o sea, si ya hicimos el sándwich de jamón con su lechita, y a veces ni siquiera ponemos fruta, sino todo es el gancito. Entonces, son más que nada las alteraciones, porque no estamos combinando, no decimos, bueno, ya le puse su sándwich de jamón, pero le voy a poner una manzana, o una ensaladita. Hay niños que ni siquiera, nunca les han dado ensalada, porque prácticamente dicen, es que no les gusta, pero sí nos damos cuenta que ahí la información es la que lo están metiendo, son los papás, porque realmente el que no le gusta o el que no lo hace es los papás. O la que le da flojera. Sí, sí, exactamente. Entonces, ahorita yo creo que ese es el gran problema, pero hay que, por eso ahorita estamos enfocados en cómo prevenirlo, ¿no? Y la prevención realmente es fácil, nada más es un poquito de observarnos qué está pasando en nosotros mismos, porque a veces no tenemos ni tiempo de darnos esa, ese cinco minutos de a ver qué me está pasando, por qué se me están hinchando los pies, por qué me levanto y tengo un sabor amargo en mi boca, ¿no? O tengo hinchado los ojos, o mi piel está demasiado reseca, porque también, aparte de la obesidad, uno de los síntomas es lesiones en la piel. Realmente, cuando ya la glucosa está muy alta, se va a secar. ¿Lesiones cómo que anuncian? Se seca demasiado y es muy fácil que o les salgan irritaciones o granitos, o se les empiezan a irritar, o las heridas no empiezan a cerrar lo suficiente. Agotamiento. Agotamiento, cansancio, mucha sed, les da demasiada sed. Hay personas que les da demasiado antojo de todo lo que es la comida chatarra dulce, o sea, quieren comer ansiedad, mucha ansiedad. Sus estados emocionales cambian totalmente. Vemos personas con depresión, o sea, cuando empiezan ya a tener esta de que no quiero hacer nada, que estoy muy cansado, siempre va como que de la mano, esos foquitos rojos de qué es lo que me está pasando. ¿Hay algún dolor en el cuerpo? Mira, cuando no está realmente avanzado, el paciente no siente nada, nada más son pequeños cosas, ¿no? Hay personas que hasta, o hasta tiene mucha resequedad en los ojos, ya empieza con problemas de resequedad en los ojos, ya empieza, ¿no? Este, con ciertos signos. Ya cuando está avanzado, sí, o sea, sí hay dolor, sobre todo hay pacientes, sobre todo en diabetes 2, que van perdiendo mucha masa muscular, ya cuando está más fuerte, porque se les va degenerando todos los sistemas, ¿no? O sea, que podría haber muchísimas personas que lo tienen y ni siquiera se han dado cuenta. Que no se han dado cuenta, ¿no? Ahora, también hay un índice bajo, pero hay personas que la tienen y no necesariamente son gordos, ¿no? Están delgados, pero sí tienen problemas en el estómago. Empiezan con gastritis, después se siguen con colitis y después hacemos con úlceras. Generalmente, no todos lo presentan, pero sí hay personas que se les ha hecho los estudios de lo que es glucosa y están altos en glucosa. Entonces, ahí empieza, lo que pasa es que no hay una buena función enzimática en su cuerpo. Las células no están absorbiendo los nutrientes ni la insulina, no la están manejando adecuadamente. Entonces, también uno de los problemas, como te decía, son las combinaciones y que a veces pensamos que estamos comiendo la suficiente proteína y no nada más estoy hablando proteína de carne, sino la proteína vegetal, no la hacemos como parte de nuestros alimentos y sí ahorita hay estudios que tienen mucho que ver, falta de proteína en nuestro cuerpo que está derivando que el páncreas no tenga su nivel favorable de producción de insulina. Ahora, también ya ahorita estudios están haciendo, que ya son más que comprobados, que los lácteos están causando diabetes 1 en los niños, ¿no? Entonces, bueno, a veces no queremos hacer grandes cambios, pero sí, como decimos, la orientación adecuada a lo mejor son pequeños cambios, pero que ya empieces a tener mejores combinaciones en tu estilo de vida, la estructura. Claro, claro. Estamos hablando precisamente de esa educación, porque pues no nos han educado y luego decimos para los niños mejor leche entera, mejor esto, mejor lo otro, para que esté mejor, con la azuquita, la lechita con chocolate en la mañana, entonces seguimos como tratando de nutrirlos de alguna forma que se están poniendo a veces hasta bofos, ¿no? Para los que no sepan que es bofo, es así como medio chanchito, medio rellenito. Bueno, entonces, bueno, vamos a ir un cortecito, un segundito, pero vamos a ir al siguiente bloque, a hablar específicamente de esta educación, de cómo trabajarlo en los niños, en los adolescentes, en gente grande, y que puedan estar ustedes más informados y que sepan también a dónde ir, con quién ir, porque tenemos dos grandes especialistas aquí con nosotros que nos pueden informar exactamente si tienen dudas, si quieren, de hecho, tener una plática en su escuela, en su universidad, también que puedan tener acceso también a esta información, que es importantísimo que cada vez esté más cerca de nosotros todo esto. Así que vamos a ir a un corte y regresamos a seguir educando a todos estos amigos que nos están viendo y escuchando, ¿sale? Ahorita regresamos. Gracias. 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 Gracias.